Bienvenidos amigos del internet a un nuevo episodio de Jordi Wild contándoos cosas seguramente interesantes y seguramente desconocidas por vuestras mentes. Normalmente el ser humano busca la suerte, busca levantarse y decir hoy va a ser un gran día, hoy como mínimo me toca la lotería y me dan un masaje, hoy va a ser un día de felicidad. Pues hoy os traigo lo contrario, os jodéis, os traigo las 10 personas con peor suerte de toda la historia conocida. Por supuesto que habrá un hombre llamado Abdul en Afganistán que tuvo peor suerte que todas estas personas juntas, pero no se conoce su historia, el pobretico ya no está. Así que empezamos con este, no es un top 10, con esta lista sin orden de 10 personas que me cago en la madre y que los parió. Para hacer lo que han hecho, mejor se quedan en casa, vamos a ello. Hostia, me he hecho daño, eh. El señor Ray Sullivan fue alcanzado por rayos 7 veces en su vida. ¡Vegeta 777! Cuidado, eh. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro. 7 putas veces. Mientras pescaba, tendía la ropa con su mujer, la mujer indemne, la mujer con un parillo en la boca al whisky diciendo de puta madre el pesado este. Ya se estará 5 horas conmocionado ahí con toda la lenticidad por el cuerpo y no me tocará los cojones. Vamos a las matemáticas, que es algo que sé que os encanta, los que estáis en clase cuando toca matemáticas, madre mía, os bajáis los pantalones y decís, ha llegado mi momento. Let's go, vaselina, y venga, venga, venga. Pues atención, las matemáticas dicen lo siguiente, la probabilidad de que un rayo te dé en la cocorota es de una entre 3.000. Pues que te dé 7 veces es de uno entre 22 septillones, que yo antes de hacer este vídeo no sabía ni que existía el septillón. Y la verdad es que estoy contento de haberlo conocido, me cae muy bien. En el segundo lugar tenemos a un griego viviendo en España. Costis M-Kisto-Costis- Hostia. Costis Matsugare- Costis Matsotakis, no confundir con las patatas, es un señor griego que vive en la localidad de Sodeto, que está en Huesca. Una localidad de 70 putos habitantes. Es decir, hay más gente a veces en verano en mi casa que en esa localidad. Pues bueno, les tocó a 69 personas en 2011 la lotería. Un premio de la hostia. 69 personas de 70. A ver si adivináis quién fue el número 70, al que no le tocó nada. Pues al señor griego. El que ganó más ganó 2 millones de euros. Y este señor es que no ganó ni la pedrea. Y hay una foto que me encanta. Me vuelve loco esta foto. Me sabe mal porque es una putada. Al final estamos hablando de personas que han tenido mala suerte en la vida. Es la siguiente foto. Es que es cojonuda. O sea... O sea, tenemos a los del pueblo. Que imagínate cómo debe ser un pueblo de 70 habitantes. Bailando, pasándolo de puta madre. O sea, son millonarios. Son ricos. Tienen mucho dinero. Y al pobre hombre, pues bueno... En compañía de su perro. Con la cara de circunstancias absoluta. Con el perro. En plan, hostia, te cambio por un cupón. Pues bueno, yo que nunca juego a lotería. Porque siempre pienso que no me va a tocar. Seguramente podría acompañarle. Y los dos, pues... Nos pecaríamos un tiro. Somos conscientes de que en Estados Unidos hay zonas donde el clima es complicado. Hay terremotos. Hay tornados. Hay tifones. Grandes tormentas. Pero el caso de esta señora, la pobretica, es para hacer un libro de terror absoluto. Stephen King aprende que esta es tu nueva novela. Atentos. La señorita Martínez perdió cuatro casas en huracanes en Luisiana. Que es un estado bastante chungo de Estados Unidos. Pues la pobre señora perdió cuatro casas. En un programa de televisión hicieron una donación. Al ver que era un caso, hostia, muy jodido. Y le consiguieron dar dinero para que se pudiera construir una nueva casa. Pues bueno, dos años después, otro huracán le destruye esta quinta casa. No me quiero reír porque no hace gracia. No es de hace muchos años esta noticia. Imagínate con la ilusión. Bueno, por fin puedo reconstruir mi casa. La suerte me ha sonreído. Otro huracán. Hijo de puta. Y hasta luego, Lucas. Pero bueno, aquí estamos en una lista de las personas con peor suerte de la historia. Más. ¿Vosotros habéis visto la película Titanic? Pues bueno, esta señora podría protagonizar la primera, segunda y tercera entrega. Vamos ahora al inicio del siglo XX. Tenemos a la señorita Violet Gisop, nacida en Inglaterra. Pues bueno, esta señorita estuvo en un barco llamado Olimpia. ¿Sabéis cómo terminó la Olimpia? A tomar por culo debajo del agua. La rescataron, sobrevivió. Y un tiempo después, tuvo la genial idea de ir a un nuevo barco que tenía una pinta bastante cojonuda. Su nombre era Titanic, que como sabéis, terminó con un chico agarrada a una tabla en la que cabía un piano de cola y el tío se quiso morir. Pero bueno, este es otro tema. ¿Qué pasó en el Titanic? A tomar por culo debajo del agua. La rescataron, sobrevivió y no contenta con esto, dijo, no hay dos sin tres. Venga, a ver, buscó folletos de esa época que otro barco se va a ir a tomar por culo al fondo del mar. Ah, pues mira, hay otro. Se llama Britannic. El Britannic también se fue al fondo del mar a causa de una explosión desconocida. Three in a row. Muchas de estas historias parecen ciencia ficción, pues son absolutamente reales. El siguiente caso es tan real... Que este hombre llamado Frein Selach, o Selach porque es croata, nacido en Zagreb, que incluso por su mala suerte tiene una entrada en Wikipedia, al lado de actores, políticos, científicos, pues tiene una entrada en Wikipedia por su mala suerte. Este hombre ha tenido, sobre todo, problemas viales. Ha estado a punto de morir por accidentes. Cuando digo a punto es que un par de veces ya le daban la extrema unción. Siete veces. Vegetita 777. Es el número clave de este vídeo. Ha tenido un par de atropellamientos. Un accidente de coche. Un tren en el que estaba descarriló. Y esto no es la peli de Bruce Willis, que el tren descarrila y Bruce Willis está en plan like a Bose, que solo le falta meterse la siesta ahí entre la destrucción del tren. Esta es la vida real y este hombre ha estado a punto de morir siete veces, pero se tiene que reconocer una cosa. Toda la mala suerte que ha tenido, al final se la recompensó porque en 2002 ganó la lotería. Sí, él estaba en el pueblo ese de no, no, que es broma. Le tocó la lotería de verdad y bueno, de alguna forma se compensó un poco las siete veces que estuvo a punto de morir. Tsutamu Yamaguchi. En este caso no voy a hacer mucha broma porque el caso de este señor es muy trágico. No tan por él, sino porque los dos accidentes en los que estuvo involucrado son trágicos para la humanidad. Este señor estaba en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis lo que pasó en Hiroshima, que los americanos lanzaron por primera vez en la historia de la humanidad un ataque nuclear contra una civilización. Sobrevivió, salió de ahí y se fue a Nagasaki, que es donde él vivía. ¿Qué pasó unos días después? Que Estados Unidos lanzó un segundo ataque nuclear, el último, y espero que sea para toda la vida, que no lo creo yo, pero bueno, el último ataque nuclear sobre una civilización humana. Pilló en los dos casos, pero se puede decir una cosa. Dentro de la mala suerte, que ya es mala suerte estar en los dos únicos casos de bombardeo atómico de la historia contra humanos, el señor, aún con muchas heridas y quemaduras, sobrevivió. Solo le faltaba estar en Megatón de Fallout 3 y ya lo tenía todo, pero bueno, me alegro mucho de que este señor aún esté vivo, si no me equivoco, aún a día de hoy está vivo, y es un milagro. Dentro de la mala suerte tuvo la fortuna de salir indemne. Vamos ahora con los animales, que aún no hemos tocado los animales, y aquí hice un vídeo yo, que lo podéis ver por cierto, de reaccionando a los 10 animales más peligrosos de todo el mundo. Pues ahora os voy a hablar del señor Eric Norrie, Estados Unidos, que ha sido atacado casi mortalmente por tres tipos diferentes de animales. Primero le mordió una serpiente. Segundo le atacó un grupo de monos con muy mal rollo. Y finalmente, un tiburón casi le arranca la pierna. Para terminar con esta ensalada de muerte y destrucción, vamos a decir que a este señor también le cayó un rayo encima. Que esto ya es, bueno, si Dios existe, Dios estaba de puro cachondeo. Ese día tenía ganas de juerga a Dios y dijo, ¿este qué? ¿Qué va? ¿De rey de los animales, Tarzan 3.0? Toma el rayo. ¿Y ahora qué haces, nene? Que también te digo una cosa, Eric, que tres tipos diferentes de animales te hayan intentado matar es que a lo mejor eres un poco hijo de puta con los animales. Que a lo mejor eres el típico toca cojones con el palo en la nariz. Que el mono está a lo mejor con su banana o está a punto de hacerse una payaringa, que los monos son mucho de payaringa, y estás tú con el palo, pim, pim, pim. Pues así has terminado. Este es brutal, me parece de locos, pero está totalmente documentado. Año 1954. La señora Anne Holtz de Estados Unidos estaba haciendo una siesta en el sofá de su puta casa. Tumbadísima, no le toquen los huevos nadie, rock and roll, yo estoy ahora de relax, luego me tomo una copita de vino. Pues estaba de siestas, como hacemos aquí mucho en España, y un puto meteorito fue a caer en su barriga. Repito, un meteorito de la galaxia exterior fue a chocar con su barriga. Esto ya no es mala suerte. O sea, esto es que tienes un ser superior que va en tu contra. Porque yo no creo que esto sea fortuito, es que aquí hay algún ser galáctico que está ahí con el tirachinas a hacer daño. Es como si yo estoy grabando ahora y de repente un meteorito me destruye. Y digo, bueno, ¿qué pasa aquí? La chica sobrevivió. O sea, la mujer aguantó como una campeona. Yo no entiendo cómo esa mujer sobrevivió. No sé si tiene que estar en las personas con peor suerte o con mejor suerte. Que por cierto, si os gusta este vídeo, le dais muchos likes. Y este vídeo llega, por ejemplo, a 100.000 likes, 120.000 likes. Por ahí va, ciento y algo. Yo voy a hacer un vídeo reaccionando o comentando las 10 personas con más suerte de todo el mundo. Así que ya sabéis, si queréis más de esto, like, 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 like. Sigamos con la próxima persona que, bueno, es fuerte. Esta historia es de finales del siglo XIX, 1893. El protagonista y el señor del infortunio es Henry Ziegler. Hay tragedia, hay comedia, hay un giro inesperado en esta historia. Este señor, que era un leñador de Texas, cortó con su novia. La novia se lo tomó muy mal y se suicidó. Esto es la tragedia absoluta. El hermano de la novia, que quiso vengarla, fue a perseguir a Ziegler y le disparó casi a bocajarro con una pistola. Creía que lo había matado por la sangre y todo. Pero en realidad, la bala simplemente había rozado la cara del leñador y se había incrustado en un árbol de la finca de Ziegler. Tres años después, es que esta historia es que es tan surrealista que tiene que ser cierta. Tres años después, el señor Henry Ziegler quiso cortar ese árbol, pero era gigantesco. Por lo que utilizó dinamita, recordad que estamos en Estados Unidos, siglo XIX y Texas. Es decir, ahí, para sacarse un paluego, se metía en una puñalada en todo el diente. Pues utilizó dinamita para mandar a tomar por culo el árbol, con la mala suerte de que al explotar, la bala salió despedida y esta vez sí, se le incrustó en la puta cabeza y se lo cargó. Esto ya no sé ni cómo calificarlo, porque para mí mala suerte se queda corto. No me jodas. El último de la lista no es una persona, sino que son dos. Es una pareja. Jason y Jenny Cairns Lawrence. A todos o a casi todos nos gusta el turismo y hemos viajado por muchos sitios. O nos gustaría viajar a muchos sitios. Esta pareja no era una excepción y había viajado mucho por todo el mundo. Pero atentos, porque estuvieron presentes en tres de los atentados terroristas más importantes de toda la historia. Su combo empezó el 11 de septiembre de 2001. No hace falta decir mucho. El ataque a las Torres Gemelas, miles de personas muertas. Unas consecuencias que aún hoy en día se están notando. El segundo de la lista fue el 7 de julio de 2005 en Londres. El ataque terrorista en el metro. 56 personas muertas. Y ya para terminar, para rizar el rizo, como antes no hay dos sin tres. En 2008 estuvieron en Bombay en el ataque terrorista que casi mató a 200 personas. Por lo que si un día veis a esta pareja tan encantadora cerca, por favor, coged un avión e iros a la otra punta del mundo porque algo va a pasar. Imagínate que vas en avión y son la pareja que tienes al lado. Se me hace muy largo el viaje. Barcelona-Madrid, que son 40 minutos, se me hacen 16 horas. Y hasta aquí esta lista de infortunios de las 10 personas conocidas que peor suerte han tenido en toda la history. Si queréis un vídeo de las 10 personas con más suerte, más afortunadas de la historia, por favor, dale a like. Hacedmelo saber que este vídeo funcione bien. Y tendréis una segunda parte, si se puede llamar así, con los afortunados. ¿De acuerdo? Ya sabéis, afortunado en amor, desafortunado en juego. Pero si eres afortunado en amor y en juego, eres un hijo puta. Adiós, a roger siempre. Adiós.